Tienes países que tienen, digamos, sistemas de complicidad... Nos parecemos a eso, Chichi. Nos parecemos a eso. Somos eso. Bueno, y el Chapo Gomal que estuvo acá en Argentina, está claro. Estuvo en Argentina. El Chapo Gomal entró y salió. Es un mensaje de burla. Por eso te digo que aparezca la pistola de juguete. Es una burla, es una ironía. Digo, está puesto como una provocación. No creo que hayan usado una pistola de juguete. Pero bueno, digo, creo que es parte de la provocación. El doctor Luis Daer es abogado actual de Víctor Esquilachi, que precisamente está en este momento prófugo. Debe ser complicado para el abogado ser abogado de un prófugo. Pero bueno, no sé cómo lo le va. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto. Buen día, Chichi, ¿cómo le va? Bien. A ver, Luis, no le voy a preguntar algo que no me va a contestar, pero digo, no tuvo ningún contacto con su defendido. No, absolutamente. La única persona que me llamó es el hermano. Que estuvo hablando por los medios y planteando las dudas que tiene. Pero está con miedo este señor. Digo, amerita tanto miedo. No sé por qué tiene miedo él, el hermano. Él manifiesta que tuvo algunas advertencias a nivel de amenazas para que dejara de hablar o dejar en un marco de sospecha porque le genera la duda de que su hermano puede haberse procurado de la unidad 30 y además de eso, teniendo presente que iba a ser padre en 48 horas, que está esperando el resultado del recurso en la corte de la provincia presentado por nosotros. Bastante atípica la situación para jugarse. Y además, cómo se manejó la situación. Todos sabemos que, no sé si podemos llamar complicidades, pero... Y seguro que la hay. Ahora, Víctor... Hubo salvo conducto para permitir que pueda superar la unidad e irse, ¿no? Ahora, este... Digo, hay una cosa. ¿Es cierto que Esquilachi fue padre ayer o hoy? ¿O hoy va a ser padre? Bueno, eso es lo que transmite el hermano. Pero usted no tiene contacto con eso. No, no, no. No tengo constancia de eso, absolutamente. Las últimas comunicaciones yo tuve con Víctor hace unos meses, esperando siempre el resultado de la corte en cuanto a la apelación que teníamos planteada. ¿Dónde está planteada en este momento la apelación? ¿En la corte provincial o en la corte nacional? La corte de la provincia. Hasta que la corte de la provincia se pida. Y... Aclaro que es el único recurso vigente porque los hermanos de la Nata consintieron la sentencia o creo que quedó firme porque no se presentaron los recursos en términos y quedó la condena firme. Ahora... En el caso de Víctor, no. En el caso de Esquilachi, no. Pero, digamos, la expectativa de ustedes es defenderlo desde la inocencia, que no tiene nada que ver con el crimen. Yo sigo confiado en su inocencia, de eso no me cabe duda. El juicio tuvo muchísimas irregularidades. ¿Pero vos seguís confiado en la inocencia por convencimiento o porque es tu tarea profesional? No, de eso yo estoy convencido de que es inocente. Víctor Esquilachi y tanto Marcelo, sé que son inocentes de toda esta cuestión. Pero bueno, surgieron en el debate oral algunas cuestiones que hicieron una duda en contra de los patros y terminaron con una condena, ¿no? Con la declaración de un preso que era una persona realmente de dudocia moral para poder tenerle tanta credibilidad y eso dio vuelta el resultado del proceso. Más allá de las simulaciones telefónicas y todo lo que pasó. Digo, a ver, ¿y por qué crees que resignadamente alguien acepta como los hermanos Lanata una condena perpetua que es prácticamente salir muerto de la cárcel sabiendo que son inocentes? Mirá, Chiche, el tema de Lanata, ¿por qué lo aceptó? Lo desconozco. Lo que dice es que no se presentó el recurso en término y quedó firme la sentencia. Sí. En el caso de la defensa de los hermanos Lanata. Realmente si ellos estaban conformes o aceptaron la condena, es raro. Por otro lado, la prisión perpetua de la Corte Nacional ya ha dicho que no debe aplicarse porque de esta manera estamos en contra de la Constitución cuando hablamos de resocializar o de reinsertar socialmente a un delincuente. Pero digamos que está bien, pero 20 años te comes, 18, 15, 18 años. Ah, pero no me cabe duda de eso, sí, por supuesto. Está bien, no será perpetua, no te irá muerto, pero bueno, digamos que 15, 18 años te comes adentro. Es muy probable, sí, claro. Frente a una supuesta inocencia, digo, es como una condena complicada. Doc, bueno, te agradezco mucho la gentilidad. Vos no te han tenido noticias. A ver, vos, ¿qué le recomendás a un defendido tuyo que esté en esta situación de fuga? Que se presente, que aparezca o, bueno, entendés que es parte de su reclamo de libertad. Yo creo que el caso de Quilachi, que te vuelvo a repetir, que tiene un recurso vigente, de alguna manera no tiene sentencia firme. Sí, debería presentarse, cambiar las condiciones, porque realmente estaba aislado, sabemos lo que tiene el hervear, aislado de todo vínculo y contacto con su familia. Debería sí presentarse, pero bueno, quiero tener un poco más claro todo el procedimiento y todo lo que pasó, porque a la vista no hay nada claro. ¿Pueden aparecer muertos, creo? Bueno, el hermano me transmitió que él pensaba que podía haber pasado eso, o que podía haber sido el camino que lo llevaron a estos tres... No, dicen algunos que fue un secuestro, en realidad que no fue un tema, digamos, no una fuga, sino un secuestro, que se lo llevaron de ahí, pero bueno. Sí, hay muchísimas cosas como decir, por ejemplo, que la Jailum Negra... A eso iba, doctor, ¿qué tal? Soy Gustavo Carabajal. ¿Cómo te va, Gustavo? A eso iba, ¿qué pasa con esa camioneta? Que dice que la habían usado para cruzar a Paraguay, que no había reingresado, que sacaron... Yo la camioneta la recuperé tres o cuatro, es decir, un año antes de que empezara el juicio. Quiero recordarlo. La camioneta, por un error de gendarme, confunden una letra en la patente cuando regresa. Sí, fueron a Paraguay, compraban relojes y vendían relojes en la Argentina. Cuando vuelven con la Jailum, a la madrugada, desde Paraguay, el gendarme que toma las patentes se equivocan en una letra y adjudican como que habían venido en otro vehículo. Qué casualidad. Eso lo motivó que estuvo secuestrada como un año en gendarmería en Campo de Mayo. Después se la entregan, porque la camioneta está en nombre de la esposa de Víctor. Sí. Y es la con la que se moviliza y con la que lo fue a visitar muchas veces al penal. Por eso no me cierra demasiado que casualmente haya una Jailum Negra y sea la de la esposa. Y aparentemente... Pero no te cierra como no nos cierran a nosotros, pero aparentemente hubo una Jailum Negra, porque en las imágenes aparece una Jailum Negra. Sí, claro, pero no justamente tendría que ser, porque ahora han demostrado... No, no es esta que estamos viendo en pantalla de ninguna manera, debe haber sido una homónima, hay muchas Jailum Negra en qué sentido. Por supuesto, por supuesto. En este caso no es esta. Bueno, Doc, te agradezco la gentileza, que tengas buen año, ¿eh? Gracias, igualmente para ustedes.